Y usuarios de la ruta a Panamá-Colón denuncian excesiva cantidad de pasajeros en los autobuses. Al mismo tiempo hicieron un llamado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Es la hora que este bus ya está lleno, pero el detalle son los benditos banquitos que utilizan para rellenar el bus. Hasta el día que no haya un accidente y que los banquitos sean la causa por la cual muchas personas sufran las consecuencias de un accidente de ese nivel. Entonces, estas personas encargadas de llevar el control y la seguridad en estos buses Panamá-Colón aprenderán de que los pasillos tienen que quedar despejados. Yo no sé cuándo aquí, alguna autoridad, llámese ATT, llámese SINAPROM, llámese el que sea que tenga que ver con la seguridad de los ciudadanos, ponga orden en esta situación. No se van hasta que los banquitos benditos no estén colocados en el pasillo. Acá, porque sale uno de allá, todavía no sale, este todavía no abre la puerta. Del lado de los expresos Panamá-Centroamérica. De aquí está la fila. Mientras tanto, si el bus de allá no parte, esta acá no abre. Este es el día a día que vive el ciudadano colonense a expensa de autoridades inoperantes y transportistas abusivos.